...y estuvo a muy poco de anotar Fiedrich con este cabezazo que ya había vencido a Muglera. El tiro de esquina era de Ozil, le gana en el duelo personal allí a Luisito Suárez y el cabezazo devuelto por el... ¡Toma, no! Perfectamente habilitado está Thomas Müller cuando parte el remate de Bastian Schweinsteiger. Allí es donde hay que considerar la posición de su compañero en el Bayern Múnich. La plata que se le mueve en el aire, se pasa, Muglera, se termina arrojando demasiado hacia su derecha. La jugada de gol, se la quita Schweinsteiger, queda totalmente abierta la defensa, descompensada. El pase es preciso justo de Suárez para que Cavani no aparezca en fuera de lugar y define con la punta del botín. Ante un bot que queda a mitad de camino y un verte Sager que ya no puede cerrar. El atacante del Palermo de Italia marca un gol crucial, fundamental para un Uruguay que no le estaba...